La segunda acción, otro 50% importante, en el partido que es la exclusión de Eber, ahí nos la tenemos que cargar nosotros, y yo entrenador. Solo me queda una pequeña disculpa al futbolista, que es la juventud que tiene, y esa juventud seguro que le hará aprender, porque él ya ha reconocido su error, está arrepentido y ha pedido perdón. Entonces, esculpamos, pero esa carga de responsabilidad la llevo yo, porque llevo muchas posiciones y eso no es posible. Eso es lo que es culpa mía. ¿Qué solución ve a eso? Un castigo deportivo, ya lo tiene, además tiene muchas bajas, no puede castigar al jugador, no puede ser una solución como el fútbol regional, de pagar cenas. ¿A qué se refiere con esa decisión, esa solución, que está condenando mucho al equipo en los últimos partidos? Hombre, primero hablarlo. Lo hemos hablado. En el descanso, había comentado más con Eber Banega, que hay momentos que se descentra, en momentos muy puntuales, con el árbitro o con el contrario, y que no lo hiciera. Y no me ha hecho caso. Él está arrepentido, él ha pedido perdón, y yo considero que si lo vuelve a repetir, que es cuando habríamos fracasado en ese intento. Tenemos que darle un margen por su juventud, tenemos que progresar en ese sentido, pero está claro que toda expulsión que sea injustificada, como en este caso, de una agresión, bueno, agresión, no ha sido tampoco una agresión fuerte, pero sí que hay un intento de agresión pequeño, pero también suficiente para esa expulsión, o sea que desde ahí no hay escape. La que sufrió Silva, también en Brujas, también no puede ser, también lo hemos hablado, Silva ya ha corregido eso, Eber la toca hoy, David Navarro, todavía la primera expulsión que recibió, la primera tarjeta que recibió por protestar, también la hemos hablado, para que no lo vuelva a hacer. Entonces, el problema está que sean jugadores diferentes cada vez y tengamos que ir con cada uno. Pero lo hemos hablado todos y luego individualmente cada uno ha corregido. Y seguiremos insistiendo internamente, ya no es cuestión de multas o no multas, es cuestión de que seamos conscientes de lo mucho que perjudicamos al equipo y al Valencia. Entonces, hoy, pero esa carga de responsabilidad la tengo yo, porque si no consigo que los jugadores paren eso es porque no se lo he transmitido. Entonces, vamos a seguir insistiendo y tomando medidas, si hace falta, o sea, las medidas que lleven al camino de no hacerlo. No sé cuáles son, ya buscaremos, hablando, si no con una sanción o si no de otra manera, pero lo tenemos que hacer. Gracias por ver el video.